... Uno de los textos de más trascendencia en el judaísmo es esta primera parte que vimos de la Al-Ajmania. El Al-Ajmania me está comunicando que este es el pan de pobres que comieron nuestros padres. Me está comunicando que hay gente que tiene necesidades diferentes, que fue lo que dijimos la clase pasada. No necesariamente la gente tiene hambre, sino también hay gente que tiene necesidad. ¿De qué? No sé. Pero Pesach resuelve todo. Eso es lo que acabamos diciendo. Pesach tiene la capacidad, esta fiesta tan bonita, tiene la capacidad de arreglar todas las cosas que podemos estar sufriendo, todas las dificultades que podemos estar teniendo. Pesach tiene la capacidad de resolverla. Dice, Este año estamos aquí. El año que entra vamos a estar en la tierra de Israel. El año que entra vamos a estar en la tierra de Israel y vamos a ser libres. Muchas veces cuando se habla del Mashiach, todo el mundo dice, No hables mucho del Mashiach porque no vaya a ser que no venga y la gente se decepcione. Cuando dicen una fecha, ya este año, yo me acuerdo en el año 2000, en el año 2000 habían hecho mucha propaganda que se iba a acabar el mundo, que era el año 5760, que era el año propicio para que llegue el Mashiach. Entonces, siempre, ¿Y qué pasa? Que nosotros, y dijeron que todas las computadoras se iban a echar a perder y que todas las cuentas de bancos se iban a resetear, si no tenían el programa para que cambie de cifra. Y la verdad es que yo me desperté al otro día, el año 2000, y no pasó absolutamente nada. Todos tuvo, Olamo, Olamke, Minagom, Omed, todos tuvo normal, no pasó, no hubo cambios, no hubo ninguna diferencia, todo igual. ¿Y qué pasó ese mismo año? Decían que era el año del Mashiach y había rayot, y realmente había muchas pruebas de que el Mashiach pudo haber llegado en el año 5760. 5760 era un año muy especial para que llegue el Mashiach. El Mashiach, entonces muchas veces que dicen, mejor no decir fechas, ¿para qué? Para que la gente no se mencione, y si al final no llegó, la gente se va a decepcionar, y va a dejar de cuidar, y va a dejar todo para, y va a dejar todo para no este, ¿por qué? Porque no le cumplimos sus expectativas de que iba a llegar el Mashiach. Yo tengo una prueba, y la prueba es la Gadá de Pesach, la Gadá de Pesach se escribió hace más de 2000 años, se escribió cuando el Balagadá, en tiempo de Anshek, en ese Takedolá, cuando Esdra Sofer subió, después de Purim, después de Purim, subimos a Yerushalayim para construir el segundo Abedta Migdash, y ahí se llama la época de la Gran Asamblea, y la Gran Asamblea escribió todos los textos, en ese momento se dieron cuenta, que la gente ya no estaba pudiendo pedir, ya no estaba pudiendo hacer amidad, ya no estaban pudiendo bien, entonces estableció un sidur de rezo, y ahí el Balagadá hizo un relato, y tomando fragmentos de la salida de Egipto, que esto sería lo posible, lo bonito, y una persona debería de recordar, en la Gadá de Pesach. Entonces, esta Gadá de Pesach fue escrita, hace más o menos, años más, años menos, 2400 años, 2400 años que son, los años que llevamos el Galut, más 410 años, desde que duró el Betta Migdash. Entonces, si tenemos nosotros, que la Gadá de Pesach fue escrita, entonces yo no entiendo aquí bien, aquí dice, Le Shana Abba, de Ará de Israel, Bené Jorim, el año que entra, en Yerushalayim, el año que entra, vamos a estar en Yerushalayim, ahora yo tengo amén, tengo un problema, ¿cuál es el problema? El problema, es que uno de nuestros hijos, nos diga, papi, el año pasado, dijiste lo mismo, y el año antepasado, hace dos, también nos dijiste, Le Shana Abba, y Rishalayim, y hace 10 años, también, y tu papá, te dijo a ti, igual, y tu abuelito, le dijo igual, y llevamos 2000 años, diciendo, Le Shana Abba, y Rishalayim, entonces, ¿por qué el Balagadá, quien hizo este texto, por qué incluirías algo, que sería fácil decir, pues no se cumplió, pero aquí dice, Ashata, Aja, Abdeh, este año estoy aquí, el año que entra, ya no estoy aquí, se lo estoy diciendo a mi hijo, y Gata, le contarás a tus hijos, y esa es la fiesta, de la fe, que le estás inculcando, a tus hijos, a tener fe, a una palabra, que estás diciendo, tú sabes que el año que entra, va a llegar a la masía, tú puedes aseverar, aquí estás, estás, exacto, cuando va a llegar al masía, cuando voló la miera, por qué tienes que aseverar, una aseveración tan grande, de decir, Ashata, este año estamos aquí, el año que entra, vamos a estar en la tierra de Israel, hijos libres, porque, muy bien, está muy bonito, pero tendría que haber dicho, Vesrat Hashem, si Akadosh Orojú quiere, podría haber metido, más palabras, si Borolam quiere, si, entonces, aquí el texto, podría ser un texto, que nos podría poner, a nosotros, en muchas dudas, de que cada año, llevamos, dos mil cuatrocientos años, diciendo, Leshan Abab Yushalayim, aunque sea, que cuando había Betamigdash, hay quien dice, que esto se agregó, después del Betamigdash, pero por lo menos, dos mil años, dos mil años, diciendo, Leshan Abab Yushalayim, y, pues, cualquier niño, o cualquier persona, podría decir, eso de la Gadá, bórrelo, que el Mashiach, va a llegar, estamos de acuerdo, pero que tú, aseveres, que va a llegar, ¿por qué estás aseverando? Contestación, contesto, una de las contestaciones, más preciosas, que existen, que por este, por esta contestación, que voy a dar, por eso, se llama la fe, la fiesta de la fe, esta noche, la fiesta de la Gadá de Pesach, es esta noche, ¿saben por qué? Porque recibir al Mashiach, no es mitzvah, dentro de los trece principios, de fe, dentro de los trece principios, de fe, no dice, que recibir al Mashiach, sea mitzvah, todos queremos, que llegue al Mashiach, y todos lloramos, y anhelamos, el momento, que llegue al Mashiach, entonces, recibir al último, no penúltimo, recibir al Mashiach, no es mitzvah, es un anhelo, es una bendición, para el pueblo de Israel, todos esperamos al Mashiach, este, sentir, pensar, y vivir, que el Mashiach, va a llegar, es una mitzvah, yo te digo una cosa, yo tengo la fe, completa, que el año, que este año, llegue el Mashiach, y si por algún motivo, a Kadosh Baruj, decidiría, que el Mashiach, no va a llegar ese año, porque no hemos hecho, lo suficiente, o porque no estamos listos, o porque todo, a Israel no está listo, o porque Dios decidió, que no venga, yo sigo creyendo, Bebiata Goel, esto es lo que está diciendo, está dando una muestra de fe, es una muestra de fe, y mi papá me enseñó lo mismo, y su papá se lo enseñó a él, que todos los años, nosotros no hemos perdido la fe, y esa es la tercera pregunta, que le hacen a una persona, cuando llega al Shamaim, después de 120 años, después de 120 años, que te preguntan, llegas y te preguntan, pregunta número uno, cabate tim la Torah, estableciste tiempo, para estudiar Torah, pregunta número dos, fuiste honesto, en los negocios, pregunta número tres, sipita Yeshua, esperaste la salvación, esperaste al Mashiach, entonces esto, ya le da una tonalidad, a la Gadá de Pesach, leshana a Babilushalayim, yo le estoy inculcando, a mis hijos, anima a mí, memuná shelemá, yo tengo fe completa, anima a mí, memuná shelemá, de diáta goel, de afalpí sheitmamea, y aunque sea, que se tarde en llegar, imkolzea hakeló, no por eso merma, no porque no haya llegado, el año pasado merma, mi fe, mi fe nunca termina, la fe de un yudí, es una fe incansable, y eso es lo que le estoy, enseñando a mi hijo, a mi hijo me va a decir, bueno el año pasado, dijiste lo mismo, y no llegó, si y eso que, y eso y eso, cambiaría, mi personalidad, porque llegó, no llegó, yo tengo la obligación, de pedir, yo tengo la obligación, de esperar, yo tengo la obligación, de amar a Kadosh Rorujú, y pedirle, en todo momento, que reconstruya, el Betamigdash, cuando lo va a reconstruir, yo voy a hacer, mi máximo esfuerzo, yo voy a hacer, tratar de ser, la mejor persona, para que se reconstruya, el Betamigdash, cuanto es posible, pero si por algún motivo, a Kadosh Rorujú, decidiría, como decidió, el año pasado, que todavía, no ha llegado, al Mashiach, eso no quita, que yo sigo, siendo una persona, creyente, yo sigo, siendo una persona, que ama, a Kadosh Rorujú, y en cada momento, yo espero, nosotros, esperamos, y sentimos, la salvación, de Kadosh Rorujú, entonces, la Gadá de Pesaj, es la máxima, comprobación, de fe, para el pueblo Israel, estamos aquí, parados, gracias, gracias, a este texto, este texto, fue el texto, que da la tradición, de padres a hijos, la tradición, de padres a hijos, que la da, la Gadá de Pesaj, y este concepto, es un concepto, valioso, el concepto, valioso, de entender, el año que en rey, yo estoy en Yerushalayim, oye, y si no, y si tal vez no, yo tengo, la fe completa, y Dios me pide, que todos los días, adentro de mi corazón, yo espere la Yeshua, y es lo que estoy haciendo, y si Dios decidiera, diferente, eso no quita, que yo todos los días, voy a seguir, de afalpiche, itmamea, incolze, ajakelo, entonces, esto ya se convierte, que la Gadá de Pesaj, que la Lela Ceder, es el momento de más fe, en Akadosh Orojú, el momento de más fe, en Amisrael, cuando el rey Salomón, estaba, mande, reconocimiento, y de continuidad, este es el pueblo, este es el pueblo, de la continuidad, si las cosas cambian, o no cambian, si el Mashiach llega, o todavía Dios decide, que no llega, eso no mueve, no te puede desestabilizar, en tu fe, al contrario, tiene que reforzar, tu fe, y le tenemos que decir, mi abuelito, cuando yo me sentaba, con él, a decir la Gadá de Pesaj, me enseñó a decir, Leshan Abba Virushalayim, y él decía, Leshan Abba Virushalayim, oye, pero ya pasaron, muchos años, si, y nosotros, Amisrael, que seguimos diciendo, Leshan Abba Virushalayim, oye, pero no ha llegado, ese Shana Abba, cuando va a llegar, cuando Hashem quiera, pero que llegue, o no llegue, no cambia mi fe, y mi alegría, cuando el rey Salomón, cuando el rey Salomón, construyó el Betamigdash, le hizo una petición, muy interesante, muy interesante, a Kadosh Rokú, y le dijo, Borolam, hay varios pueblos, que van a poder, venir a pedir, había una sección, en el Betamigdash, donde los pueblos, podían pedir, te pido una, te pido un favor, cuando venga un pueblo, a pedirte una tefilá, concedes, cuando venga un yudí, no se lo concedas, si merece, concedes, si no merece, no concedes, pero si viene un pueblo, a pedir, tefilá, aunque no merezca, concede, esa es la tefilá, que está haciendo, el rey Salomón, el hombre más inteligente, del mundo, le está haciendo, una tefilá, Borolam, si viene un pueblo, a pedir tefilá, aunque no merezca, concede, si viene un yudí, a pedir tefilá, si no merece, no concedes, y si merece, concede, correcto, porque, que raro, que raro, está esto, porque el pueblo, que viene a pedir tefilá, que diga, yo le pedí al Dios, de los judíos, y no me entregó, podría mermar, su emuná, el yudí, no, el yudí, aunque no le concedas, no por eso, va a mermar, su emuná, él sigue siendo creyente, a Mosher Abeno, ¿cuántas tefilotes hizo Mosher Abeno? 515, y al final, Borolam no le concedió, y por eso, Mosher Abeno, dejó, mermó, flaqueó, en algún momento, Mosher Abeno cambió, Mosher Abeno fue alguien diferente, Mosher Abeno, porque Borolam no le contestó, no, ese es la, ese es el yesod del agadá, ese es el delineán, el yesod, ese es el principio de la fe, el principio de la fe, yo creo en Dios, indiferentemente, si las cosas salen como, yo quiero o no, como yo quiero, la fe, la fe judía, no está fundamentada, en la, en que Dios te conceda las cosas o no, yo sigo pidiendo, tú pide, y que estás seguro que te va a cumplir, no, pero el hecho de estar pidiendo, estoy seguro que estoy cerca de Borolam, estoy seguro que puedo estar cerca de él, entonces quiere decir, que la primera estrofa, es la estrofa valiosísima, valiosísima, para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, y cuál es la estrofa valiosísima, que hay veces se puede pedir, y no recibir, es triste, se siente horrible, pedí muchísimo, y no recibí, Moshe Rabbeinu pidió, 515 veces, tener la posibilidad, de poner un pie, en la tierra de Eretz y Israel, y Hashem le contestó, no, y Moshe Rabbeinu siguió parado, en el mismo lugar, y mejor, y dijo Diosito, si eso es lo que tú quieres, adelante, y no por eso, voy a dejar de rezar, no por eso, voy a cambiar, no voy a cambiar, voy a seguir rezando, cuánto tiempo, dos mil años, y voy a seguir diciéndole, Shana Bab Yushalayim, cuándo va a llegar el Mashiach, no lo sé, cuando Hashem decida, y puede ser que nos toque, y Besat Hashem nos va a tocar a todos, pero tenemos que tener confianza en Dios, confianza en Dios, que lo que no te toca, y lo que no necesitas, hay veces Borlán decide que no, y ese es el Rey Salomón, el Rey Salomón le dice, te pido un favor, Borlán, no le des a alguien algo, que no le toca, si le toca, dáselo, concédeselo, si no le toca, lo estás afectando, lo estás lastimando, porque no es su momento, le estás dando algo, y también en Alajote Filá, dice no pidas algo demasiado, y no pidas algo demasiado directo, porque puede ser que te lo concedan, y puede ser que no es para ti, cuando hay un dinero, que estás pidiendo Borlán, quiero esto, quiero, 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 quien te dice, quien te dice que eso es para ti, quien te dice que es lo mejor para ti, para tu familia, quien te dice que el ganar esa parte, lo que estás pidiendo, lo que tienes es lo que acabas de lo jugo, escogió para ti, entonces sale que la ganada de Pesach, que dice, dice un texto hermoso, Alajmania, este es el pan de pobres, que comieron nuestros padres, que quiere decir el pan de pobres, si fueron nuestros padres, y estaban guiados por Dios, porque comían pan de pobres, esa es la fe de Amisrael, de Amisrael, si esto es lo que tú quieres, Diosito lindo, que yo coma, no hay problema, y es más, no nada más eso, mis brazos, y mi casa, y mi puerta, está abierta, para recibir, todo el que quiera comer de mi mesa, todo el que venga a comer, como, pero si estás comiendo un pan de pobres, aparte estás regalando, aparte estás ofreciendo, seguro que sí, porque el pan de pobres, es el pan de, es el pan que Dios escogió para ellos, y en ningún momento nadie se quejó, en ningún momento hay una queja, esta es la emunada de Amisrael, la emunada de Amisrael, es que no tenemos quejas, no entendemos, no, no entendemos, hay muchas cosas de Dios, que no las entendemos, pero no por eso nos quejamos, sino que quiere decir, tenemos emunah shelemah, como nos sacó a Kadosh Rojú de Egipto, beyad hazaká, ubizroa netu ya, con un brazo extendido, y con una mano fuerte, que quiere decir, exacto, ahorita lo digo también, y que quiere decir, con una mano fuerte, y con un brazo extendido, como, el mundo completo Dios, no lo dirige con una mano fuerte, no en Egipto, toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida, Kadosh Rojú dirige el mundo, como una mano fuerte, no es nada nuevo, con una mano fuerte, y un brazo extendido, esas son las cualidades, de Kadosh Rojú, esa es la emunada, que tenemos, que Kadosh Rojú, así dirige el mundo, no fue Pesaj, en especial, entonces, Pesaj, vimos la mano fuerte, de Dios, vimos la mano extendida, cuando estamos viendo, la mano de Dios, todo es fácil de entender, ayomahu, este, cuando estamos viendo, el brazo de Dios, todo está fácil, todo es fácil de entender, el problema, es cuando no vemos, la mano de Dios, cuando la mano de Borolam, está escondida, ahí es cuando viene, la dificultad, pero que decimos, en la gadá de Pesaj, decimos, a Kadosh Rojú, a la jmania, este es el pan de pobres, que comieron nuestros padres, todo el que quiera, que venga y que coma, todo el que tenga, alguna necesidad, que haga Pesaj, con nosotros, este año, estamos aquí, y el año que entra, vamos a estar en Yerushalayim, que quiere decir, nosotros, tenemos una fe fija, en nuestro corazón, como dijo, el rey Salomón, el rey Salomón, le pidió un favor a Dios, te pide un favor, a tu diosito lindo, cuando alguien no merece, no se lo des, espérate hasta que merezca, para que tenga él, lo que merece, aquella persona, dice que cuando una persona, está saliendo con una muchacha, que tiene que pedir, que no diga, que se me haga, con esta muchacha, que le pida a Borolam, si es el Shiduj, si esto es lo que tú quieres de mí, adelante, y si no, pues nos esperamos, vemos, a ver que pasa, que quiere decir, que la fe, en el corazón de un yudí, se llama, leshana, ababirushalayim, leshana, ababirushalayim, ese es, ese es el semen, esa es la esencia judía, de cada, y eso es lo que le tenemos, que inculcar a nuestros hijos, inculcarle a nuestros hijos, que hay veces, que yo pedí el año pasado, que venga el Mashiach, este año, y pudo no haber venido, pero eso no me cambia de posición, y este año, lo voy a volver a pedir, y el año que entra, lo voy a volver a pedir, y yo no soy alguien diferente, por haber recibido, lo que Dios, lo que yo le pedí a Dios, o lo que no le pedí a Dios, yo sigo creyendo, con el, y eso es lo que necesitamos, inculcarle a nuestros hijos, que nuestros padres, aunque nuestros padres, nuestros padres sufrieron, nuestros padres comieron, este pan de pobres, sufrieron la esclavitud de Egipto, no por eso dejaron de creer en Dios, y ahorita nosotros, que vivimos, en una triste, triste generación, muy frágil, somos gente frágil, gente que, cualquier cosa no sale, como tú estabas esperando, cualquier, y ya te frustras, y ya lloras, y ya cuestionas, por qué Dios, por qué a mí Dios, por qué pasa esto, por qué a los buenos, por qué a los buenos, les va mal, y por qué ya tienes, toda una bola, una serie, de cuestionamientos, que sepamos, que aunque nuestros padres, comieron pan, de pobres, y con dificultad, con todo y eso, ellos no se movieron, en su fe, y aunque nuestros padres, para salir, de todos los pueblos, de Europa, y de Siria, donde estaban nuestros padres, tanto sufrieron, eso no cambió, la fe de nuestros padres, eso es la gada de pez, la gada de pez, la gada de pez, la gada de pez, es recordar, el sufrimiento, recordamos, la matzasha, ajlua botenu, de mitzrayim, y recordamos, el maror, que aunque sea, que a Kadosh Orojú, nos mandó, en ese momento, alguna dificultad, cuando tuvimos, que salir, de todos los lugares, en ningún momento, tu memuná, puede cambiar, puedes moverte, no por no conceder, porque no te concedan, lo que tú estás pidiendo, entonces, esta es la primera estrofa, antes de empezar, la gada de pez, todavía no empiezo, la gada de pez, y podría tener, un poquito, de no significado, porque hoy en día, no comemos, hamet siete días, pero por qué, limpiamos la casa, si nosotros, lo que queremos, es recordar, lo más sencillo, sería comer, matzah, que hacemos, en tu bishbat, en tu bishbat, es el, hagla y la not, se come fruta, no limpias, toda la casa, para comer fruta, compras unas frutas, pones una mesa de frutas, y se acabó, que hacemos, en Pesach, Shenih, comes matzah, agarras en Pesach, Shenih, comes tantita matzah, no limpias, toda la casa, para comer matzah, explíquenme, nada más, la misma fecha, el mes que entra, se llama Pesach, Shenih, se come matzah, entonces, no limpias, toda la casa, para comer matzah, denme una explicación, lógica, entendible, porque un mes, antes de Pesach, necesito limpiar, toda mi casa, y siete días, necesito meticulosamente, Bar Minah, no comer jamez, durante siete días, con qué propósito, porque nuestros padres, salieron de Egipto, y no se les alcanzó, a hacer su matzah, si, no se les alcanzó, a hacer su pan, y salió matzah, bueno, a ellos, a ellos, a mí, qué, yo a estas alturas, a estas alturas, a mí, qué, a ellos, no se les alcanzó, a hacer, ellos comieron matzah, yo, yo ahorita, ya puedo comer pan, porque voy a sufrir de más, qué es este sufrimiento, esta abstinencia, de no comer, jala, durante siete días, con, con, con propósito, no sé si se acuerdan, dijimos en Purim, en Purim, dijimos, está prohibido ayunar, en Purim, sin motivo, dijimos, que no se puede ayunar, entonces, y el motivo, ya se anuló, cuál era el motivo, que había un decreto, de exterminio, y al final, no nos, no nos exterminaron, entonces, que festejes Purim, me encanta, que ayunes en Purim, porque sigues ayunando, entonces, contestamos, porque sigues pidiendo, en contra de los enemigos, del pueblo de Israel, igual como Amán, por Amalek, por todo, sigues pidiendo, año con año, en contra de todos los anticuerpos, que hago, que es Pesach, explíquenme Pesach, quiero entender Pesach, que es Pesach, cual es la ciencia, por qué Borolán nos pediría, no comas Hamed durante siete días, es que otra vez, si es para recordar, si, pero si no es, si es para recordar, come Matzah con Hamed, pero que tengas que abstenerte, y sufrir, y limpiar la casa, no es como si pudiera salir, tengo que hacer, como si yo estuviera saliendo, de mis raíl, todo me encanta, denme una explicación, por qué Borolán te exigiría, limpiar tu casa, limpiar tu cepillo de dientes, y el refri, y la alacena, y cierra, y vende el Hamed, y guarda la casa, es un castigo, que es, que por qué, las traen con nosotros, que es esto, si, comer, y comer Hamed, se empieza, pero por qué, muy bien, pero, esto, o sea, ya pasaron dos mil años, dos mil años, en aquel entonces, la matzana nos hizo, ahorita ya pasaron dos mil años, ya, get it over with, ya pasó, ya, ya pasó, ya, 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 sigues llorando, y sigues sufriendo, y cogiendo del mismo pie, ya pasó, yo estoy en busca, de la esencia de fe, la esencia de fe, que está en pesa, para poder llevarme yo, un concepto, para poderle, transmitir a mis hijos, y que no sea nada más, no se come Hamed, porque no se come Hamed, porque está escrito en la Torah, que no se come Hamed, pero, mi pregunta es, más profunda, más profundo, necesito entender, qué necesidad, qué ganancia, tendría, Borolam, para conectarse, está bien, me gusta, pero, no comer, no comer Hamed, ya, quieres hacer, un Zéjel, yetziad mitraim, haz un Zéjel, yetziad mitraim, cuando, sí, que, 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 siete días, abstenerte del Hamed, yo hago un Zéjel, lejurban, betamigdash, entrando a la casa, dejas un Zéjel, lejurban, betamigdash, en tu casa, en recuerdo, un cuadrito, de 60 por 60, y ya, dejas, no vives, toda tu casa destruida, toda la vida, Zéjel, lejurban, es un cuadrito, contestación, no todos, todos tenemos que llevarnos, este concepto, y eso quiere decir, emunah, y eso quiere decir, leshan ababirushalayim, contestación, todas las cosas físicas, aluden, a una realidad interior, a una realidad, adentro de nosotros, entonces, Hamed se empieza, Hamed se empieza, no se puede comer, ¿por qué? porque yo te pido, que así, como revisaste, toda tu casa, para no encontrar, una migaja de Hamed, empieces a revisarte, a ti mismo, el Hamed, podría ser, la contradicción, la contradicción, de ver las cosas, de ver las cosas, infladas, de ver las cosas, desde otra perspectiva, de no ver las cosas, planas, cuando tú no estás, viendo la realidad, como tal, estás inflando, y diciendo, es que, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? la fe judía, ¿cuál es? la fe judía, es una fe lineal, de Akadosh Baruj Hu, cuando nosotros, tenemos todos, estos cuestionamientos, en contra de Akadosh Baruj Hu, que podríamos decir, ¿por qué Borolam? ¿por qué comieron así? ¿por qué tuvieron, que salir caminando? ¿por qué todas, todos estos, ¿por qué? son todas estas, Shalot, entonces, te pido, que te tardes un mes, revisando tu alma, necesito, necesito, que te revises, a ti mismo, si dentro de ti, no tienes, cuestionamientos, en todo momento, y te pido, un favor, que hagas, Vedicat Hametz, el día 14, el día 14, vas a hacer, Vedicat Hametz, con una flama, con una luz, prendida, ¿por qué? porque toda esta oscuridad, que existe en el mundo, con una flama, prendida, se va toda esta oscuridad, entonces, tengo miedo, que tú vayas a estar viviendo, en la oscuridad, entonces, te pido, que Belé, Larva Azar, que en el noche del 14, prendas una lámpara, que esa lámpara, ilumine tu alma, y durante siete días, vamos a hacer un entrenamiento, vamos a hacer un entrenamiento, de no comer, de no comer Hametz, vamos a entender, un poquito más profundo, la maldición, que le dio, a Kadosh Rojua, a Dama Reshon, fue, Vedicat Apeha, tuhalajen, con el sudor, de tu frente, vas a comer tu pan, ¿qué quiere decir, con el sudor, de tu frente, vas a tener tu pan, quiere decir, que el pan, que nosotros comemos, representa, a la tierra, a la tierra, que tenemos que cultivar, con el sudor, de nuestra frente, y de quién es esta tierra, quién es el propietario, de la tierra, Hashem, pero a quién le dijeron, la comida de la tierra, vas a comer, y sobre la tierra, te vas a arrastrar, sobre la serpiente, entonces, tú le hiciste caso, a la serpiente, Javod, Javod, desde Atapeha, tuhalajen, con el sudor, de tu frente, vas a comer, tu pan, es algo, impresionante, que aquella persona, que recoge, las migajas, de comida, de la mesa, a Cados Rojú, le da, de ser rico, una persona, el pan, si ves un pan, tirado en el piso, hay que levantarlo, del piso, porque, hay que besarlo, el pan, hay que tener cuidado, si tienes que tirar, si, si, si tienes que cuidar el pan, por lo menos en bolsa, no en forma de desprecio, no en forma de desprecio, no puedes despreciar el pan, porque es tu fuente, de Parnasá, esto, esto representa, la Parnasá, entonces, si vas a tirar, hay gente que las jaló, se la dan de comer a los pajaritos, o a los patos, o lo que tú quieras, y si tienes por algún motivo, que tirar, jalá, la tienes que guardar en una bolsa, y tirarla de forma, de forma de cabot, entonces, existe, existe nuestra vida, existe, que nosotros comemos, de la víbora, durante todo el año, nosotros comemos, dijo Borolam, ah, le hiciste caso a la víbora, cabot, cabot, ahora, menos siete días al año, siete días al año, vamos a comer directamente, de Akadosh Baruj Hu, de la mano de Dios, entonces, que ironía, que el pan, que yo todo el tiempo, lo besé, ahora lo tiro a la basura, que se hace, empieza con el pan, se quema, rápido, vas, y haces, serefat, no es un desprecio, y agarran, y avientan el pan, a la fogata, oye, pero no, es, y si te causa, una repulsión, el pan, y estás pasando, cerca de una panadería, dices, Pesach, 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 ¿por qué Pesach, porque Pesach, es el trabajo del alma, estamos trabajando el alma, es Benizán y Galú, en el Nizán se creó el mundo, en el Nizán salimos de Mishraim, en Nizán se creó el mundo, según esta lógica, en Nizán fue cuando pasó, que comimos, que comimos del fruto prohibido, comimos del fruto prohibido, hay siete días al año, que Akadosh Rojú, te da el permiso, de mantenerte directamente de él, de mantenerte, es como si fuera, Man Minashamayim, ahora si ya entendí, esto quiere decir, Hage Muná, Hage Muná, es tengo una fe completa, yo todo el tiempo, estoy rezando por la Parnasá, estoy rezando que Akadosh Rojú, nos mande Parnasá, pero en Pesach, estamos teniendo, Emuná Shelemá, Emuná en Akadosh Rojú, nos prende una vela, prende una vela, para qué, para checar, cuarto por cuarto, grieta por grieta, esquina por esquina, y cuando acabes de revisar, tu casa, empieza a revisar, tu alma, empieza a ver, si no tienes una grieta, si no vaya a ser, que tu fe, esté un poquito agrietada, aquella fe, que piensa, que la víbora, es la que te va a dar de comer, que el sudor de tu frente, Kohi, Beotsemiadí, tú piensas, que el dinero viene, porque yo me esfuerzo, para traerlo, y no entiendes, que el dinero viene, porque Borolam lo manda, porque Akadosh Rojú, es Beyad, Hasdakao, Isroa Netuyá, Akadosh Rojú, en Egipto, nos descubrió, su mano fuerte, y ahorita, no está descubierta, su mano fuerte, y eso es lo que nos hace complicar, que es lo que nos hace complicar, ve este, a la Jmanía, el pan de pobres, el pan de pobres, que comieron nuestros padres, cuál es el pan de pobres, cuál es el pan de pobres, dije la semana pasada, el pan de pobres, es el que se come con tristeza, con angustia, cuando tú estás angustiado, ese es el pan de pobres, el rico está libre de preocupaciones, ¿por qué? porque el pobre no sabe, qué va a comer mañana, y el rico, como sabe, qué va a comer mañana, come su pan le soba, come su pan, de ajalta besabata, come su pan, tranquilo, se comieron, nuestros padres, comieron un pan de pobres, pero cuando salimos de Egipto, cuál es el pan de pobres, cuando estás lleno, de todas estas preocupaciones, y cuando dices, mano, halve, shanata, shevit, que vamos a comer el año séptimo, si tú Borolam, quieres que nosotros cumplamos shevitá, y que vamos a comer el año séptimo, cuando tú tienes todos estos cuestionamientos, todas estas preguntas, eso es un pan de pobres, y podemos estar ahorita, en el año 2017, comiendo un pan de pobres, el pan de pobres, no es un pan mal hecho, es un pan cuando tú no tienes la suficiente fe, de que Borolam es el que te puede mantener, y esa fue la fe que nos, que caricimos en el Gan Eden, en el Gan Eden, Borolam te cuestiona, y te dice, tú crees que yo, te abstuve de algo, que te correspondía, yo te dije, no comas el fruto prohibido, tú crees que yo te quité algo, que era tuyo, esa es la fe, eso quiere decirle, Shana, Babi, Rushalayim, que aunque no me lo des, yo sé que no me lo estás dando, por una razón, eso es lo que tenía que haber dicho, Adama Rishon, Adama Rishon, que tenía que haber dicho, si no me estás dando, al comer del Etzadad, es por algo, es por algo, si no has mandado al Mashiach, es por algo, pero no por eso voy a, a traspasar la palabra de Dios, no por eso voy a tirar mi fe, ¿por qué? porque no me contestaste, ese no es Am Israel, ese no es el pueblo judío, el pueblo judío al contrario, el pueblo judío, seguimos siendo creyentes, Anachnuma aminim, Benema aminim, nosotros somos creyentes, hijos de creyentes, indiferentemente, si Dios nos contesta, o no nos contesta, y nosotros consideramos, la no contestación, una contestación, esa es la contestación, que Hashem me dio, el no contestarme, me está contestando, ¿cuál es la contestación? hijo no lo necesitas, hijo no es para ti, no me pidas eso, porque no lo necesitas, Adán Marichón cuestionó a Dios, y dijo, ¿por qué me estás abstenido? ¿por qué me limitas? perdón, no me limites, yo quiero comer de todos, los frutos, si no te lo estoy dando, es por algo, y entonces, en el momento, que no le hizo caso, hizo, ah, entonces, ¿tú crees que yo, dudas de mí? ¿tú crees que yo te abstuve, te quité algo, Javod, come de la serpiente, y entonces, durante todo el año, nosotros comemos, ahora ya tengo un motivo, ¿por qué no comemos, jamés en Pesach? por esto, no comemos, jamés en Pesach, ¿por qué? porque la matzah, representa, lejeminashamayim, la matzah, sin esfuerzo, la matzah, no se amasa, la matzah nada más, se extiende, y se cocina, el pan se amasa, se infla, se trabaja, pensando, dándole al hombre, la oportunidad de pensar, que tú amasaste, el dinero, y tu casa, y tu fábrica, tú lograste, tú te inflas, tú lograste, te haces, cojive, o tsemi a ti, piensas que ti, yo no quiero, yo quiero la humildad, lo que dijo ahorita, la humildad, ¿cuál es la humildad? lejeminashamayim, la humildad es ganeden, ganeden, ¿qué es Pesach? Ganeden, eso es Pesach, ganeden, ¿por qué no sabe rica la matzah? sí, pero la matzah no tiene trabajo, no tiene trabajo, no tiene ese esfuerzo, que le da la oportunidad, al hombre para decir, yo hice, yo construí, yo armé, yo tengo, soy el más fuerte, entonces, con esto, nosotros podríamos hilar, todas estas ideas, y podemos hilar, que esta fiesta, ¿cómo se llama? Haga emunah, Haga emunah, es la certeza, la fiesta de la fe, la certeza, que cada uno de nosotros, salgamos, después de Pesach, cargados de emunah, de quien provee, este mundo, quien decide, quien quita, pone y dispone, es únicamente, es borbolante, y es para tu beneficio, y aunque hay veces, no te contesto, la contestación, que estabas esperando, lo entiendo, hay veces, tú hubieras esperado, que tú me pidas, un millón de dólares, y que yo te diga, sí, pero tal, hay veces, muchas veces, los papás, no le puedo dar al niño, todo lo que pide, porque lo voy a echar a perder, lo voy a echar a perder, y ya no va a tener, ningún reto en la vida, y si a esta edad, ya va a tener, el coche, el Ferrari, que me pidió, ya que él espera, que él espera, para más adelante, pues dice el Rey Salomón, las palabras más sabias, de la historia, la palabra, las palabras más sabias, de la historia, le dice el Rey Salomón, a Dios, le dice, cuando venga un pueblo, dale, porque el pueblo, va a mermar, en la fe a Dios, por no recibir, cuando venga a Israel, si merece, dale, si no merece, no le des, porque si no merece, no le des, porque el pueblo de Israel, tiene que tener, la fe completa, que que, que hay veces, te puedo contestar, que no, y contestarte, que no, no quiere decir, que te quiero poco, porque te quiero, no te lo doy, si no te quisiera, ya te lo hubiera soltado, porque te quiero tanto, no te lo doy, entonces, yo necesito, que año con año, hagamos un trabajo, un trabajo físico, y un trabajo espiritual, y el trabajo físico, nos enseña, cuál es el trabajo espiritual, gracias a limpiar, la casa de James, nos damos cuenta, de tratar de hacer, lo más difícil, el que existe en el mundo, que es limpiarnos, a nosotros mismos, quitarle el hambre, a un hambriento, es muy sencillo, le doy comida, y se acabó, pero quitarle, la necesidad, la necesidad, a una persona necesitada, eso es dificilísimo, es una de las cosas, más difíciles, de la vida, entonces, nosotros acabamos, empezamos aquí, en la Al-Ajmania, y normalmente, hasta el final, de la Gada, dice, Leshan Ahabah Virushalayim, normalmente, así acabamos, y acabamos diciendo, un cabrito, un cabrito, y después cantamos, después de Hadgad Yah, y decimos, Leshan Ahabah Virushalayim, Leshan Ahabah Virushalayim, es el concepto, de fe, más grande, que podemos llevarnos, de Munah, el concepto, de fe, es, tú pediste el año, el Mashiach, y no llegó, ¿dejaste de creer en Dios? Ese es el cuestionamiento, tú pediste un coche nuevo, y no llegó, ¿dejaste de creer en Dios? Al contrario, eso dice el Rey Salomón, reforzó mi Munah, de que papito lindo, me quiere, el amor de Dios, se nota, en las cosas que te da, y en las cosas que no te da, y quiero que me quieras más, por lo que no te doy, porque te estoy beneficiando, al no dártelo, es tan beneficio, cuando te doy, lo que necesitas, como cuando no te doy, lo que no necesitas, ¿cuál es una de las dinámicas, más preciosas, escritas en la Haddad, después de este concepto? ¿cuál es una de las reglas más importantes del judaísmo? Cuestiona, cuestiona, pero no mermes de fe, cuestiona, manishtana alaylaze, mikola leilot, sebeho la leilot, anu ochlim hamet zumatzah, alaylaze, kulomatzah. Entonces, queremos que nuestros hijos nos pregunten, necesitamos crear la dinámica, la dinámica de decirle, ¿qué diferencia? ¿para qué estamos haciendo esto? Primera pregunta, segunda pregunta, sebeho la leilot, en anu mat bilim, afilupamehad, alaylaze, shtepamim, que todas las noches, nosotros no sumergimos, ni una sola vez, y esta noche sumergimos, dos veces, ¿cuándo sumergimos dos veces? Dice, sebeho la leilot, anu ochlim shari erakot, y alaylaze, maror, todos los años, nosotros, todo el año comemos muchas verduras, y este año comemos maror, sebeho la leilot, anu ochlim beshotim, benyoshbim, bemesubim, todo el año, nosotros comemos, tanto reclinados, como recostados, y alaylaze, kulanum esubim, y en esta noche, nosotros todos estamos recostados, ¿quién canta esta canción? Los niños, esta es la canción de los niños, y esta es la canción del pueblo de Israel, que queremos que los niños pregunten, y hay que hacer cosas raras, y repartir, y tratar de dejarlos despiertos, y aquí viene la noche maestra de este pueblo, y tener mucho cuidado, que sepamos que tenemos que ponerle un lugar en la mesa principal al niño, yo sé que es algo muy difícil, muchas veces no alcanzan los lugares, mashallah, no alcanzan los lugares, haz una mesa más grande, pero te estoy inculcando, hijo mío, esta noche, ¿qué te estoy inculcando? Que quiero que preguntes, que quiero que cuestiones, esta vida y este mundo es para cuestionarlo, y el cuestionamiento ayuda al crecimiento, me convierte en un ser humano más grande, en el momento que yo tengo, yo te digo, ¿y por qué es así? ¿por qué es así? en busco respuestas a mis preguntas, me convierte en un ser humano más grande, nada más antes de empezar las preguntas, que puse un texto anterior, ¿y cuál fue el texto anterior? el texto anterior fue el próximo año, mande, leshaná babirushalayim, alah mania, este es el pan de pobres, ellos estaban sufriendo, tú no sufras ante la dificultad, el problema no es la dificultad, el problema es quien sufre ante la dificultad, quien está sufriendo, Akadosh Rujua quiere que cantes las dificultades, dice la camarada, ¿cuál es la receta para quitar la enfermedad? Recibirla, aceptarla y bailarla, si Akadosh Rujua así decidió, así decidió, con eso se quita todo, en el momento que la aceptas, dice, Rabarush dice, agradece, agradece por las cosas que no te gustan, y dile a Borolán, gracias por esto que no, que no tengo, y gracias por esto, y gracias por esto, en el momento que una persona empieza a agradecer, empiezas a agradecer por lo que no, Dios dice Akadosh Rujua, tú aprendiste a festejar, pesa, acabas de llevarte, el concepto más grande, del judaísmo, ¿cuál es el concepto más grande, del judaísmo? festeja la matzá, festeja la dificultad, si uno diría, pero no quiere Dios, que comas hojas, si con un panecito, es otra cosa, si te comes un ruzui, jamud así con un panecito, es otra cosa, con una matzá, no, no es lo mismo, no es lo mismo, quiero que festejes Pesaj, Pesaj es una fiesta, en el momento que tú te preparas, a partir de Pesaj, a festejar todas las situaciones, inclusive las que no entiendes, inclusive tus cuestionamientos, ya estás despachado, ya estás despachado, y ahora si ya acabaste, que traigan la comida, que traigan Mashallah, dicen de un chiste, de dos pobres, dos pobres, que no eran judíos, y dice, no sabes dónde voy a comer, hoy en la noche, me tocó esta noche, comer en una ceremonia judía, voy a comer ahí, y se come, no sabes, lo que no se come, lo que no se come, entonces le dice el amigo, le dice, oye y consígueme también, que me inviten a mí, y le dice, pues a ver, déjame ver, porque no es tan fácil, no es tan fácil, pero déjame ver, si te invitan, este, preguntó, y la verdad no lo invitaron, a la misma casa, pero le dijo, te conseguí otra casa, está bien, le dijo esta de la dirección, preséntate en la noche, híjole, y vas a comer, de los mejores manjares, de tu vida, está bien, llega, y los ve rezando, y rezando, y rezando, lo único que están haciendo, estos señores, es rezar, y dice él, quién sabe dónde me mandó, yo llevo cuatro días de no comer, y este me manda a un lugar, que empiezan a rezar, y luego ya, cuando ya van a comer, por fin van a comer, que comen, un apio, y menos de kazai, no se puede comer más de kazai, le dieron de comer a cada quien, un apio, estos están locos mano, están locos, esto es lo que vamos a cenar, bueno, le dieron a comer a cada quien, un pedacito de apio, remojado, está bien, se esperó, y siguen rezando, y siguen rezando, y siguen rezando, y luego ya, lo empanzona el jazid, con pura matzá, pura galleta, pura galleta, esto fue lo que yo estuve esperando, para comer pura galleta, y luego los ashkenazim, comen, a este hoja amarga, comen este, chicoria, chicoria, y este, plantas amargas, le dieron de comer, nosotros comemos lechuga, lechuga, el codito, o el codito, de la lechuga, pero le dan de comer al pobre, hoja amarga, y dice, que vacilada tan mala, me acaban de poner, esto ya no lo aguanto, sabes que, y luego le dan de comer, no había tomado nada, y le dan de comer, el jaroset, con nueces, así, dice, que es esto, agarra, se para de la mesa, avienta todo, y se va de regreso a la casa, por ahí de las tres de la mañana, llega el amigo, llega el amigo, y llega con hipo, con, llega con hipo, y le dice, ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? y dice, no, estás loco, esta fue, ¿por qué me has, esta grosería, esta maldad me hiciste, te dije que tenía hambre, me mandas, me mandas a este lugar, dice, no, te hubieras esperado, faltaban 15 minutos, 15 minutos, si hubieran sacado, hubieran sacado, los platillos, hubieran sacado, el vino, hubieran sacado, las comidas, hubieran sacado, hubieras esperado, tantitito, lo que me enseña, Pesach, es a festejar, con Matzah, y está escrito, aquel que sabe, este, festejar, en la dificultad, Hashem le va a ayudar, a festejar, en la alegría, Pesach, te llena, todo de muná, todo de muná, de que no entendemos, manishtaná, lailazé, mikola, leilod, pero no manishtaná, lailazé, manishtaná, todas las cosas, de la vida, que no las entendemos, que Hashem dirige el mundo, y no entendemos, y dices, merecía esta persona, esto, este es el pago, de las mitzvot, esta persona, que es tan bueno, porque, esta fue la pregunta, que hizo Moshe Rabbeinu, en el cielo, porque al bueno, le va mal, no entiendo, porque al bueno, le va mal, y porque al malo, le va bien, eso quiere decir, manishtaná, manishtaná, es no entiendo nada, Dios mío, Diosito te dice, tú festeja, entiendas, o no entiendas, tú festeja, siéntate a festejar, pesa, festeja, pesa, y vete con un concepto, de Muná, para toda la vida, el concepto, de Muná, para toda la vida, es Borolán, te va a dar de comer, te va a dar de comer, tú trabajes, o no trabajes, no tienes derecho, a no trabajar, tienes la obligación, de trabajar, para tener el sustento, a tu casa, pero Adama Rishon, cuestionó, Adama Rishon dijo, por qué no me das esto, por qué, no lo merezco, no soy, soy poca cosa, ante tus ojos, para que me des todo, tenías todo, tienes todo, en el mundo, Diosito, por qué esto me lo quitaste, por qué no me diste, un paraíso completo, por qué esto me lo quitaste, por qué, por qué, por qué, por qué, esos por qué, y esos cuestionamientos, de fe, son los que lastiman, a la persona, necesito que hagas, una vedicá, a la NER, una vedicá, con una luz, con una luz, para que esa luz, ilumine la oscuridad, de tu vida, la oscuridad, de todas estas quejas, que nos quejamos, en el desierto, nos quejábamos, por qué el agua, y por qué la carne, y por qué, todo, todo era, una de todas, eran las, todo eran quejas, en el momento, que nosotros, aprendemos a decir, gracias Dios mío, por lo que tengo, y gracias Dios mío, por lo que no tengo, porque lo que no tengo, tú lo escogiste, entonces, yo le pido a Borolam, que llegue el Mashiach, cuando, este Pesach, no le shanaba, todavía puede llegar hoy, podemos comer, Corban Pesach, este año, nada más, necesitamos, siete días, siete días, antes de Pesach, todavía puede llegar, al Mashiach, y podemos comer, Corban Pesach, en Yerushalayim, todavía hay siete días, siete días, el tercer día, vamos a ir a la Tevilá, el séptimo, vamos a ir a la Tevilá, el séptimo, nos van a salpicar, de la ceniza, de Pará Dumá, y podemos comer, Corban Pesach, en Yerushalayim, entonces, acá, porque se dice, leshana, Abab Yerushalayim, el año que entra, en Yerushalayim, porque ya no llegó, ya no hubo los siete días, y cada año decimos, el próximo año, si llega, le podemos pedir el favor, que queremos comer Pesach, en Yerushalayim, queremos todos, hacer el Corban, y hacer la ofrenda, a Kadosh Roshu, traer Corbanot, y reconstruir el Betamigdash, y en el momento, que se reconstruye, el Betamigdash, en ese momento, vamos a entender todo, igual como en Egipto, Borolam nos sacó, como una mano fuerte, cuando llega al Mashiach, también nos va a sacar, con esa mano fuerte, explícita, y vamos a ver todo, pero ahí no es, esa no es la prueba, la prueba es ahorita, que cuando las cosas, no se entienden, cuando existe el Manishaná, cuando estás viviendo, oscuridad, cuando no entiendes, la Yajá de Dios, como Dios, te está guiando, y con todo y eso, tienes la capacidad, de decir, Borolam, yo aquí estoy parado, y mi fe no cambia, mi fe, y mi participación, y lo que yo soy, no va a cambiar, si Dios contesta, o no contesta, yo sigo pidiendo, y cada vez que pido, me acerco más a ti, y tengo la plena confianza, que tú eres el que decides, y eso es lo que Adán Marichón, no pudo contestar, decir, Borolam, si tú me estás diciendo, que no coma de este fruto, es para mi bien, y que le dijo la Nahash, le dijo, no es para el bien de él, porque si comes del fruto, tú te vas a convertir, en un Dios, este es el problema, estas son las incógnitas, que tenemos, como nosotros, que tenemos todas estas dudas, nos queremos, que cuestiones, que los niños, digan Manishtaná, es parte de la vida, pero nunca dejes, de tener fe, cuando acabaste, de cuestionar, y no entendiste algo, dices, gracias Dios mío, por todo lo que me has dado, y por todo lo que tengo.